es el intermedio provincial va a estar todo esto puede salir cuida tu micrófono por eso el casino por eso yo siempre voto apuesto un momio para ver si sobrevivimos al eclipse no creo hoy pasé por enfrente de galerías y todavía está en construcción el periférico ese cachito sí, todavía está ahí de slow traffic y te voy a decir una cosa si alguien se queda ciego por voltear a ver el eclipse es selección natural o sea, neta definitivamente hablando de selección natural hay niños pequeños bro pero hay que cuidarlos yo creo que por eso están bueno, yo no sabía pero mis hermanas son maestras de niveles no sabías que tus hermanas son maestras no sabía que ya la SEP está dando el día por mandato sí, sí, las he aprobado a dar también en las universidades ah, bueno, pues en mi universidad no todavía no qué onda pónganse no quiero ir ese día no, pero no no solo por el peligro de, o sea, bueno si las papás dicen no, que si vayan los niños firman los papás carta responsiva de que dejan ir al niño imagínate una maestra pero con 40 niños de no voltes no voltes no voltes exacto y los grandotes pues dicen que por el tráfico justo por el tráfico sí, va a ser un desmadre qué padre y los grandotes ahí sí te la creo que sea selección natural sí, así o sea, ¿qué te gusta? 18 para arriba sí, si yo tuviera 20 20 para arriba 22 oye, pero ¿se acuerdan que hace poco hubo un eclipse aquí? ajá hace poquito el del año pasado sí, no fue total pero sí sí, ajá, justo pero no sé por qué siento la necesidad de voltear a ver el sol es que, bro es un reto te llaman somos animales justo eso pensé es que a mí el sol me está diciendo ¿qué onda? voltea voltea, no seas gacho estoy haciendo algo diferente aquí estoy ajá yo en el último eclipse que fue octubre, noviembre ¿no? algo así yo estaba dormido preferí a mí mejor ni sentir el llamado y aparte se nubló ¿se nubló? se nubló ah, ok se nublé yo, ese es mi miedo ¿qué vamos a hacer? vamos a quedar mira 500 mil personas enojadas unas tijeras unas tijeras encajadas en el pasto pero eso es para que no llueva es que tienes que cortarlo y luego ya las encajas pero el reto es que es alguien que sea virgen carnal exacto ese es el reto no te preocupes yo tengo varios candidatos este no sabes la cantidad de producciones que me ha salvado eso o sea for real for real ¿qué dices? el más virgen de la producción sí, los agarro los veo y digo ven tú entonces dígame unas tijeras arte arte unas tijeras porque los de arte son los virgen no, porque el arte tiene tijeras no, porque el arte le voy a decir a mis amigos de arte arte, unas tijeras tú asistente de producción pequeño tú el de el audio el sonido exacto sí, sí puede desarmando el podcast con beti hola soy el desarmando el podcast con beti bienvenidos a un episodio más hola soy beti hoy nos acompaña un invitado muy muy especial para nosotros él es Arturo Aranda hola Arturo ¿cómo estás? hola contento contento de estar aquí cuando estés emocionado este ¿cómo estás Arturo? mira hace mucho que no tenemos invitados tengo miedo ¿tienes miedo? ¿por qué? no sé ¿has visto el podcast? sí, lo he visto así como así como sé que de cosillas ¿no? no, pero no tengo miedo por ustedes o sea tengo miedo por mí o sea no sé qué es que me estoy sintiendo tan a gusto que no sé qué pueda decir eso es lo máximo eso es lo máximo aquí vivimos al borde de la cancelación de hecho 24-7 sí, 24-7 Armando Armando la está buscando activamente no la está buscando activamente lo has dicho antes ya fue eran otros tiempos pero aquí no somos políticamente correctos pero no me importa pues o sea aquí somos honestos somos libres y yo en lo personal me gustan los matices a veces la juego al abogado del diablo a veces no pero por ejemplo a mí me gustan los matices Betty es muy blanco-negro entonces se arman los vergazos y somos muy honestos con nosotros mismos sí, la cosa es que Armando antes buscaba activamente más bien Armando no le tiene miedo a la cancelación y yo la tengo un chingo de miedo ¿en serio? un chingo entonces siento que por tenerle un chingo de miedo la estoy atrayendo más sí, va a pasar entonces aquí andamos tú tranquilo tú tranquilo o sea mira, has estado en cuántos podcast como 80 mil en varios sí o sea, 80 mil no, pues nada desarrollo humano hasta arte y hasta borrachera y todo reale en uno una condición era para entrar a grabar tenemos que llevar ya una caguama mínimo está buenísimo eso nueva regla para invitados bro dos mezcales en sí para el 200 no para el 200 hagan un all stars y me vuelven de invitar aunque este sea el 199 puede ser puede ser si nos han pedido algo así algo así estaría interesante pero para el 200 es que va a ser un desmadre porque aparte del 200 los astros se acomodaron y va a ser durante el eclipse o sea el fin de semana el eclipse vamos a grabar el 200 entonces va a ser con público la gente que viene de fuera es verdad entonces eso es lo especial del 200 digo aparte que es el 200 aparte sí aparte que es el 200 eso va a ser como el plus el all stars ya vendrá después muy bien el 250 no sé ok ya veremos o cuando hay otro eclipse o cuando en 200 años 200 años hey muy bien este ¿quieres contar un poquito de ti Arturo para que la gente te conozca? pues si quieren sí por favor por favor oigan pues yo soy Arturo Aranda soy actor desde que tengo 16 años y ahora tengo 36 años entonces quiere decir que desde hace 20 años me dedico a la actuación principalmente bueno hago teatro tengo mucho tiempo haciendo teatro en la región desde que empecé en el 2004 ningún año de mi vida he dejado de hacer teatro he hecho cine he tenido la posibilidad de hacer cine he hecho este publicidad mucha publicidad por ahí ahorita tengo este la responsabilidad de ser la imagen de un restaurante y bueno eso hago aparte soy comunicador este me gusta hablar de cine también pues tengo un trabajo un empleo porque también hay que comer no solo del arte se vive ni del aplauso uno no llena entonces dirijo una asociación civil donde trabajamos con juventudes también eso es algo que yo hago acompaño a las juventudes las estudio defiendo mucho los derechos de los jóvenes entonces eso es algo que también hago y a veces soy medio hippie ya en que sentido a veces pues no se dejo que la vida fluya ah ok ajá si no en sentido ayahuasca no ya ya yo por eso pregunto si sentí que por ahí iba tu pregunta que casualidad te da una dosis de sapo saca el sapo uff uff se antoja no 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 este ya que ritual vas a hacer en el eclipse no pues es que vamos a trabajar porque tenemos que cuidar que los chavos no volten a ver el cielo a ver el sol no hombre que selección natural dijiste tú selección natural pero son chavos ya déjalos pues sí o sea vas a estar en la universidad a los 20 años y volteas a ver el sol cuando te dicen ya bro ya se vale ya déjalo ser trabajamos bueno en la asociación trabajamos con chavitos de 10 chavitos y chavitas de 16 a 25 años sí eso también súper entonces usted se preguntará por qué Arturo está aquí ya lo dijo por qué y usted ya lo vio en el título de este programa no nos hagamos tontos Betty ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? vamos a hablar de la actuación del método yay muy bien qué emoción quisimos traer a alguien que haya actuado que le sepa porque sí que sepa que es actuar sí básicamente porque porque pues sí necesitamos tablas este muy bien Betty ¿por qué? ¿por qué? no sé esto que haga por morbo sí pero es que también ya sé qué pedo qué terrible situación porque creo que vengo con este esta estelita de la temporada de premios ajá y todavía no sé como que mi mente estúpida de 2017 de 2018 decía ay ya qué bueno que se están dando cuenta que esto de la actuación del método en el cine más que nada y que se hace por show es como que está un poquito payaso sí o sea que no es validación porque tuvimos en 2015 que ganó Leonardo DiCaprio por el renacido su gran Oscar y y toda la todos los medios todo lo que reportaron era fue método fue método y luego un añito después fue lo de Yara Atleto en Suicide Squad y fue método fue método y como que se fue derivando y dije bueno ya se va a ir muriendo y estamos en el año nuestro señor 2024 y todavía es factor esta esta concepción mediática de lo que es el método para que seas elegido para para los grandes premios que aquí somos los primeros en decirlo o sea los premios gringos son premios gringos y ya de los gringos para los gringos de los gringos para los gringos y es mucha es mucho figura y es mucha este pasarela y que su alfombra roja que su glamour que su glamour que sus que sus campañas for your consideration o sea es mucho de quedar bien pero como nos gusta apostarles en mi fiesta en mi fiesta de los óscares perdí no lo vi venir apostaste con el corazón a muchas cosas creo que la única que me la única que te pagó que me pagó bien fue la de Godzilla en serio mira esa yo así literalmente yo dije no va a ganar pero como es lo único que los nominaron y es un mensaje que que los mismos miembros de los efectos especiales están queriendo compartir eso de que no necesita 150 millones de dólares para solamente efectos especiales claro o sea yo por eso voté sabiendo que iba a perder y mira oye es que eso nos pasaba y lo hemos hablado Armando y yo varias veces este en los óscares los que nos gusta el cine sabemos cuáles son las mejores actuaciones las mejores o los mejores trabajos pero también decimos ok aunque creemos que esto es lo mejor sabemos que esto va a pasar es un gran ejercicio de estadística también claro de probabilidad pero yo por ejemplo ahora sí y de apuesta yo defendí cuánto ganaste cuánto lo metiste y cuánto sacaste si se puede saber te voy a decir una cosa no lo metí mucho porque yo le tengo mucho miedo a las apuestas le metí 800 pesos no parecía no parecía y gané 3500 800 pesos y Armando no parecía ayer tu actuación en sin permiso o sea no tampoco fue mucho conozco gente que le mete miles de pesos pero cuatriplicaste lo que le metiste ¿sabes? y ¿sabes quién fue eso? M Stone ella fue la que me dio la más cantidad de dinero porque este pues no era la favorita en las apuestas y te voy a decir ¿por qué no era la favorita? solo en la película porque la gente se iba por quien creía que le iban a dar a la primer mujer nosotros también nos fuimos por ahí porque ganó los Saga Awards justo y yo dije no tengo que defender algo que yo creo que es la mejor actuación del 2023 con el corazón con el corazón y te pagó nos jugaron nos jugaron la Olivia Colman 2018 y en las dos estuvo M Stone pero bueno y tenemos por ejemplo que estamos de acuerdo que muchas actuaciones merecen estar ahí y hay otras que es puro show es pura narrativa yo creo me atrevería a decir que al menos los Oscars que son nuestro indicador más grande de por dónde está la tendencia a la actuación al menos en Hollywood es este y eso es importante nada más en Hollywood este siempre cada año hay una actuación que así se promociona como que se perdió en el rol investigó seis años claro este se fue a vivir con los hijos de este güey o sea porque le dijeron por su nombre de verdad y este año fue Bradley Cooper justo pero te voy a decir una cosa Bradley Cooper para mí es como el niño mimado o sea de ya quiero denme un premio entonces para mí a ver su actuación fue buena si fue buena la actuación fue buena pero también yo diría qué tanto puedes utilizar el método para interpretar a una persona que o sea es lo que yo digo pues te tendrías que meter muy a profundidad a un estudio bastante profundo vivir un estilo de vida porque una de las condiciones del método es que vivas que lo vivas y él estaba Bradley Cooper bueno estaba viviendo el el ahí ahí muy bien pero estaba no deja de ser director disculpenme sí entonces bueno Bradley Cooper estaba interpretando un hombre que vivió no sí que incluso mucha gente decía bueno el guión fue un error o se pudo haber aprovechado otras cosas más de este de este director de orquesta pero al final de cuentas siento que él en su cabeza no estaba pensando en dar la mejor interpretación de su vida él estaba pensando en si no me dan el Oscar por la dirección me la dan por la producción me la dan por la por el guión me la dan por la actuación y no se llevó ni madre le apostó y perdió y le apostó a todo el que mucho abarca poco aprieta le apostó el perdedor dirán el mismo el mismo soy yo sí pero creo que también o sea no no se ha bastardizado completamente y la culpa la tiene Hollywood 100% para quienes no sepan que es el método ah ya no dile no iba a decir algo maestro pero ya que todos los años tenemos una película así o mínimo una pues mínimo una que sabemos que va al Oscar que su única razón de existir es ganar el Oscar mínimo una pero te voy a decir una cosa creo que esta vez el error de Bradley Cooper fue haber competido o sea yo creo que desde la pandemia desde el 20 19 20 21 22 no traíamos tan tanto material o sea salía una dos tres decíamos estas tres van para competir creo que ahora teníamos bastantes películas o sea yo decía no sé de dónde puede venir o sea me puede dar sorpresa American Fiction fue una sorpresa para mí The Son of Interest que es una gran película a mí también me encantó Past Life yo también le habría dado más obviamente por Things obviamente bonito para Past Life por favor sin llorar gente pero este pero justo pues Bradley Cooper a lo mejor en un 2021 20 pudo haber tenido más posibilidades que ahora en el 2024 bueno 23 que estamos viviendo como el regresar de Hollywood ahora sí pues ya le metemos dinero porque ya tenemos ya salimos de una pandemia ya estamos saliendo de una crisis eso es abatible yo creo que apenas vamos saliendo porque hablábamos también eso en nuestros episodios del Oscar que no hay hay años en que dices una va a arrasar no hay un gran monstruo estos estuvieron muy repartidos y tal cual los primeros estuvieron muy repartidos no le tocó a ningún Bradley Cooper lo lamento carnal pero sí justo por eso hasta su mamá sabía que no le iba a pasar como que mamá te voy a invitar a los Oscars este año no cansada estoy fíjate no lave trastes es que dejé la ropa fuera no puedo no ahora tú crees que es culpable el método no bueno no influyó no sé no lo de Bradley Cooper no para nada yo siento que está muy desfasado así como dice Arturo unos un par de años ok ya estamos después del prime de las biopics ya estamos después del prime de la ponle un poquito de la actuación del método así como que este como eje de elección para que te den un premio estamos fuera también de estas ganas de validar a Netflix wey porque la sacó solo por Netflix sí claro ya ya o sea se pasó la modita pasó ahorita estamos en la modita de yo siento que como repartir premios y tirarle a lo de arte indie poquito o sea llevamos como dos años que sí el mismo Oscar de Parasite va por ahí sabes de que validad a 24 la productora ellos están tratando de dar ese discurso a nosotros pero bueno que a mí se me hace como un doble discurso no somos este Hollywood del todo no pero sí que nos premio Hollywood pero gracias dame los Oscars y dame también los este y los actores y los actores entonces sí tengo actores pero bueno ¿cómo se llama el indie? los Spirit Awards los Spirit Awards voy a recoger un día mis Spirits y el otro día voy a recoger mis Oscars claro que sí sí claro pero están haciendo las cosas muy bien también sí sí están haciendo las bien digo yo no fui fan de todo en todas partes por siempre forever no fui tan fan mira no fui pero fíjate que no lo tienes más cerca no yo entiendo que es para diferentes experiencias una como hija traumada me estaba hablando esa piedra me estaba hablando oye pero a ver no que no fuera fan porque dije no fui fan pero no creo que no sea buena es buena ok es buena pero por ejemplo yo creo que la actuación no se la tenía que llevar Michelle yo por ejemplo era la narrativa compa pero en eso estamos de acuerdo Betty ¿qué es la actuación del método? la actuación del método la actuación del método empezó sorprendentemente en Rusia en los 30 no antes cero sorprendentemente ¿no? no sé es que como les digo sí claro porque es muy duro es un método de actuación es muy duro oigan si quieren bañar sí métanse a este lado helado claro y eso cuando es cochine claro y eso me es algo muy ruso y perdón es que bueno termina Betty digan bueno está bien es que por ejemplo recuerden que a principios del siglo XX finales del siglo XIX la actuación y el arte ruso este catapultó o sea las bailarinas rusas este desde Tchaikovsky con todo su ballet el arte no el arte ruso y la actuación bueno este todavía no dices el nombre del señor pero Stanislavski era un actor de teatro y la actuación nada más que te lo juro ya sueno como un actor viejito pero ahora la gente joven que actúa tiene muchísimo menos disciplina y preparación que de la cual yo empecé hace 20 años o sea para mí era un tema de mucha disciplina mucha rigidez con mis directores y directoras mucho compromiso y viene desde esa escuela rusa o sea claro donde el actor realmente cede cede a un personaje si justo como dices lo instauró se llamaba el sistema el sistema el sistema de Konstantin Stanislavski que era actor director pedagogo y desarrolló esta como que gran técnica y loco y estaba loco loco de profesión si también loquito yo siempre he dicho que no puede haber un actor cuerdo o actriz yo como director estoy de acuerdo yo como consumidora gracias está cagado el chisme no este bueno lo que se buscaba era que hubiera más realismo en las ojos Stanislavski obviamente para su época y como opinión creo que compartimos o sea lo derivó todo al teatro porque en ese entonces era como que la la expresión más pura que él creía que había de actuación que es la actuación del teatro y creó el sistema que es un conjunto de prácticas que bueno él tenía y desarrolló esta versión del sistema porque aparte este güey toda su vida desarrolló el sistema y lo cambió n cantidad de veces para que se fuera adaptando a lo que él iba necesitando o como con prueba y error así de que bueno en teoría está chido pero luego lo llevo a la práctica y no me funciona lo voy a cambiar entonces él tenía la lógica de que la actuación requería un porcentaje de realismo al que no se puede llegar solamente con indicaciones de un director o con conocimiento de la experiencia propia de vida del actor entonces este desarrolló el sistema que le permitía al actor crear una vida interna en donde representaba en lugar de copiar o sea vida interna y vida externa vida externa es basado en lo que me dicen todos los demás en las direcciones de mi director en cómo está no sé el público la chingada vida interna lo que yo sé o sea si me toca interpretar a alguien de los 1920 juntar conocimiento de cómo vivían en los 1920 vivir un poquito ese conocimiento en carne propia y de ahí sacar para no copiar y nada más interpretar lo que me dice el director es la lógica y lo básico que sería más vivirlo y no interpretarlo vivirlo y no interpretarlo este el término que más se asocia con el método se le llama memoria emocional o sea el método según lo que investigué no es lo que conocemos ahorita como que bajé mucho de peso subí mucho de peso este no usé zapatos tres semanas porque en esos entonces y en esas épocas no había zapatos o sea constituye un montón de un chingo de cosas más pero lo que ahorita asociamos más con el método es la memoria emocional que es un término que usaba Stanislavski en las primeras versiones del sistema ojo primeras versiones para ayudar a los actores menos experimentados en los que los actores básicamente se triggereaban memorias de experiencias reales de su vida para darle más credibilidad a la actuación que incluso hasta podría decir que podrían ser muy cercanas a el hecho por ejemplo me cuchillan nunca me han acuchillado entonces empezaba como eso lo arreglamos fácil fácil entonces tendrías tú que hacer un trabajo de investigación a lo mejor con alguien que lo vivió como es que era el sentimiento y entonces a lo mejor dice bueno pues acuchillarme es un riesgo pero él me dijo que sentía que empezó a sentir caliente en la parte entonces a lo mejor empiezas a explorar con cosas que te acerquen al hecho sin ponerte en riesgo que creo que ahora se ha distorsionado exactamente y eso es como que un ejemplo físico porque esto de la memoria emocional lo que investigué es que después Stanislavski criticaba su propio método porque le tomaba mucho mentalmente a sus actores o sea de que actúa como que se murió tu papá o sea obvio no vas a ir a matar a tu papá pero te vas a tigrear cuando se murió tu abuelita y vas a recrear ese momento traumático y y aparte o incluso el riesgo de ok que sentirías si se mueve si se mueve tu papá que sentirías o sea llevarlo al incluso hasta traer un miedo o sea y despertar como cuestiones de ansiedad que en ese tiempo no existía la ansiedad ahora la tenemos bastante presente y entendemos que el tema del método nos puede llevar hasta un tema de salud mental pero al final de cuentas era generar en ti también cosas riesgosas pues claro es meterte a un lago congelado ruso o sea cuando usé esa analogía la verdad la tenía muy bien pensada es meterte o sea y acordarte y es un te puede tener experiencias traumáticas pero más adelante podemos platicar pero yo prefiero o sea en ese tema la parte física que la mental o sea yo puedo yo como actor incluso tengo ejemplos que lo podemos hablar de en donde la obra me requiere mucho y yo prefiero arriesgar la parte física que la parte mental claro totalmente ahora que si la primera crítica de Konstantin de mi amigo Konstantin muy rusa es que les toma mucho a los actores llegar ahí se me hace una crítica muy rusa también es como si tal vez quedó un poco traumado este güey estaba loco pero pero era ruso el problema es que les toma mucho tiempo llegar ahí sabes bueno pero al mismo tiempo digo una bandita para mi amigo Konstantin el Stani este el mismo Stani Slavski conforme fueron pasando los años denotaba específicamente la técnica de la memoria emocional o sea la empezó a usar menos y menos porque también este güey no tenía como que no todas sus producciones eran actores así como que venerados y maravillosos muchos eran nuevos muchos así como que actuaban en una obra y a la chingada ya me fui entonces él necesitaba exigía mucho de actores muy poco experimentados y por eso recurría a esos métodos pero dejó de utilizarnos de utilizarlos y empezó a describir la memoria emocional como último recurso porque además de que no era 100% efectiva agotaba mentalmente a sus actores y los ponía en riesgo así como dice Arturo y pues terminó descartándola digo también bueno ya iba a ser una pendejada bueno a ver no aparte de vivir en Rusia si a por si andas de la chingada que no nos creas él en Rusia pero eran los 1800 fin no no él nació en 1890 él nació en 1890 se mueren en 1880 y algo el bro lo tiró al teatro porque ni siquiera conocía el cine el cine estaba se murió en 1938 el año 1863 el cine estaba en pañales cuando él se murió bueno pero X ya le dejamos con el buen Stanislavski porque es un gran es una figura muy rusa interesante pero si es verdad que él es como referente de la actuación no hay actor que no explore la métoda el método de Stanislavski porque pues es parte de la cultura incluso yo siempre he dicho que yo soy actor a mí no me gusta dar clases de actuación porque creo que es muy delicado porque la persona que está frente al actor que es el maestro o incluso a veces hasta el director debe de tener bastante cuidado con a dónde lleva al actor y también debe hacerse responsable de hasta dónde está llevando al actor pues no pero estoy de acuerdo por ejemplo yo en la universidad estudié teatro un año intenté hacer teatro un año también esta idea de quiero ser director entonces me voy a meter a los papeles yo soy el actor ¿sabes? y la segunda cosa que me enseñaron fue esto ¿sabes? o sea teóricamente pues no de que ven vamos fue esto y yo ¿qué? yo sí también fue esto y yo el método o sea Stanislavski Stanislavski la segunda la segunda fue así que bienvenidos a teatro 101 hoy vamos a ver nada solo vamos a caminar por el escenario hola día 2 Stanislavski ¿sabes? o sea esto es nuestro diosa este es un culto veneren este es un culto este es el lado oscuro a veces funciona y tú sabes si quieres entrar en él pero es el lado oscuro también el sistema que instauró él o sea el método y la memoria emocional son una parte chiquita o sea él hizo bueno ya hay muchísimas corrientes y teorías de la actuación e incluso hay unas hindús hay otras que tienen que ver con otros métodos y hay otra forma de interpretar entonces pero pues ese ha sido el emblema de la actuación y aparte como tú lo decías al inicio Betty Hollywood te dice el actor que más sacrifica es el que más se merece un premio realmente es cierto que hueva porque entonces estamos calificando el proceso o el resultado exacto no es de huevo no es de huevo y justo el método de Stanislavski o una versión del método de Stanislavski llegó a Hollywood en los 30's en la que empezaron a prioritizar justo esto de la memoria emocional y esa culpa y esa tiene la culpa Liz Strasberg Liz Strasberg no encontré yo así como que una lista precisa de todos quienes desarrollaron el método como lo conocemos pero encontré dos corrientes que me parecieron las más como que polarizantes entre ellas mismas la de Liz Strasberg que era un güey y la de Estela Adler que era un amorrano esto es importante y va a tener va a tener importancia al final ok en la versión del método que desarrolló Liz Strasberg que es la con la que estamos más o menos es la que más encaja con lo que tenemos ahorita pensado el método él conlleva o recomienda evitar por completo al personaje escribir biografías énfasis en biografías o sea más de una replicar su estilo de vida hasta donde sea humanamente posible y utilizar ese aprendizaje para evotar evocarlo en escena o sea el full method o sea 100% o sea si el güey nomás comía carne de visón cruda nomás eso vas a tragar una semana hay que hacer un año de preparación antes de la preproducción de la misma película digamos sí claro preparación del personaje conocerlo sí ponerse en sus zapatos íntimo amigo de este Leonard Bernstein no sé o sea eso y este a diferencia Estela Estela Adler que es la otra de las que están como que a las que se les da el crédito de traer el método a Hollywood ella cortó relación con Strasberg después de que el mismo ella se enfocaba más como que en las ondas físicas según lo que investigué del sistema de Stanislavski o sea de que lo físico los ejercicios de vocalización el habitar al personaje pero ya estando ok ya estando en cuerpo y no en alma en cuerpo y no en alma en alma sí a mí tampoco me han acuchillado no espera un poco ahí y ella se dedicó a la enseñanza de actores después de que terminó su carrera en los 60 100% y más uno de sus pupilos más destacados fue Marlon Brando que ella lo preparó digamos para su rol en A Streetcar A Streetcar Named Desire que es un tranvía llamado Deseo que es uno de los papeles que consagró a Marlon Brando como en su juventud un emblema y ella cortó relaciones con Strasberg porque Strasberg era una fichita y intentó tomar todo el crédito de la actuación de Marlon Brando en A Streetcar Named Desire entonces vamos viendo el tipo de persona que se enfocó en las partes más performativas previas a la verdadera actuación hay mucha gente que argumenta que el método en lo que se convirtió en Estados Unidos se hizo lo contrario a lo que buscaba el sistema porque el sistema se hizo con la intención de que un actor respondiera orgánicamente a una situación específica en el momento y el método demanda que el mismo actor se salga del momento en el que está digamos en una obra de teatro el método te pide que te salgas mentalmente de tu realidad ahorita entras en tu propia cabeza a buscar este a buscar experiencias así como que puede tomar microsegundos pero pues te saca en el momento y a lo mejor eso no es lo que buscaba Stanislavski en el sistema y más que nada el método busca resaltar la individualidad bueno el método hollywoodense resalta la individualidad del actor de su actuación en específico en lugar de lograr la cohesión de toda una obra de teatro de toda una producción de película de toda una serie no sé entonces como que hay hay una corriente de gente contra método hollywoodense que pero a la vez puristas de Stanislavski supongo que dicen esto no es lo que buscaba el señor no o sea lo que él buscaba era algo orgánico natural que se diera en escena solito y que aportara a la escena y que aportara al compendio que si me preguntas a mí es algo muy comunista es algo muy ruso ajá y la versión hollywooda es que es todo lo contrario y esta es una clave también buscar reacciones orgánicas o sea el método en realidad en teoría yo digo que el proceso es bastante complejo muy complejo llegar a ese punto pero al momento de la acción o al momento de estar en escena no sé pues no se repiten tantas tomas porque el personaje está reaccionando al elemento o al estímulo de manera bastante orgánica por ejemplo no bueno en cine pues en teatro nomás tenemos una toma pero al final de cuentas justo era eso o sea que el proceso puede ser estricto pero en el momento en la acción es como más orgánico no porque a lo mejor de otra forma yo siempre he dicho que el actor en escena en teatro tiene un reto tripartita no lo que me pasa a mi Arturo a lo mejor hoy traigo chorrillo o retortijón no lo que le pasa al personaje el personaje está sufriendo porque el amor de su vida se fue entonces tengo que llorar por el personaje pero tengo que aguantarme porque traigo retortijones pero aparte estar al pendiente de la marca de la luz de si estoy bien o estoy en foco o que me salí de cuadro o no me salí de cuadro entonces realmente un actor puede puede este bueno ese es el reto pues del actor y en el método pues yo a veces siento que se pierde eso entonces tienes actores de wey chingón pero te saliste de cuadro si es una abstracción total es como solo soy el personaje justo bro no eres una herramienta para contar una historia sabes eres un personaje dentro de una escena o de un ensamble o sea agarra el pedo si tampoco no eres más importante que el gaffer que está fumando allá atrás palabra pero creo que eso también justamente eso es lo que conllevó a que en Hollywood se deformara de tal manera el método no también a lo que comentas en el mundo de la actuación el cine antes era visto como que lo peor que lo peor que podías hacer o sea hasta que llegó la televisión hasta que llegó la televisión ya se acabó su carrera de teatro porque ya se fue a hacer pinches películas o hotel bueno antes de la tele justo no me acuerdo de quién era la frase porque tengo una terrible memoria se sabe pero decía el teatro es la esposa el cine es la amante y el tele es la puta así el tele es la puta el tele es la puta si ¿estás bien? ¿quieres un abrazo? pobrecita tele no tan prostituida así básicamente digo éramos elaborados y así pero básicamente ese era el mensaje y tenía y tenía un poco de razón porque para grabar en televisión que ahora ojo bueno y ahora las filmaciones de Netflix y todas estas de los streamings la tele le metió ya ha cambiado sí pero por décadas por décadas no porque o sea lo maquilaban producciones entonces tenías a un actor que estaba a tres cámaras y entonces al director le servía cualquier toma entonces no tenías que repetir la toma porque aparte el actor tenía aquí el chícharo o entonces no requería mucho esfuerzo ¿por qué? pues porque era maquilaban ¿no? y el cine para mí el cine siempre es una a mí me gusta mucho hacer cine el teatro es maravilloso yo siempre he dicho actor que nunca ha hecho teatro no puede decir que es actor eso es un hecho para mí una persona que hace actuación y no se ha parado arriba de un escenario no puede decir que es actuación porque ahí es donde está el reto claro en el cine requiere otra forma otro ritmo otro tiempo muchas cosas tienes mayor exposición claro pero no puedes ser un actor de cine si nunca entraste por el teatro tú lo pondrías así o sea primero tienes que hacer teatro y luego cine porque tenemos hay un chingo de actores actrices que están así como que empezando que su primera su primer papel los descubrieron así de que no sé por ejemplo Jacob Elordi que está ahorita súper en boga que su primera actuación es o un programita de tele o una película y la televisión si ha traído personas al cine perdón el cine y la televisión si han traído personas que no han hecho teatro lo han traído tenemos el ejemplo de esta se me fue el nombre Roma esta Yalitza 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 Paricio yo creo que lo hizo bien y gente cuando yo escuchaba el dilema de que es que no es actriz no es actriz yo decía pues realmente no es actriz es una mujer que daba el cast la trajeron la dirigieron bastante bien y lo logró pero yo creo que ella después también dijo a ver porque yo la he visto y la he seguido y creo que es una mujer responsable responsable ante el arte entonces dijo bueno me preparo y lo hago o sea no quiere decir que tu primera tu primera chamba si no te define o sea que tu primera chamba no quiere decir tiene que ser teatro para pero ya después cuando pasas por la televisión o por el cine creo que es responsabilidad subirte a un escenario para ver lo que realmente es actuar porque el cine al menos desde la actuación quiero ver y corréjeme si estoy mal es una implicación técnica la dificultad agregada es como la técnica en el teatro como todo es orgánico tu trazo es largo tu trazo puede durar minutos horas sabes es algo más orgánico en donde el sentimiento va fluyendo tu actuación va fluyendo estás en contacto con otros elementos todo es más vivo entonces siento que por eso el actor lo disfruta mucho más y si lo disfrutamos más pero aparte de disfrutarlo más es un actor en escena en teatro es un actor presente es un actor para mí disculpen los que no hagan teatro y son actores pero para mí el actor del teatro es un actor inteligente porque es un actor que está justo pendiente los tres los las tres estímulos pero aparte saber improvisar cada vez tenemos jóvenes que empiezan a hacer este audiovisual digámoslo y no saben improvisar ajá y este pero no me dejarán mentir o sea a veces aunque sea cine necesitas que resuelva totalmente el actor a veces hasta físicamente por ejemplo yo soy un director muy físico justo creo por ese año que hice teatro o sea hay muchos actores que o no hicieron teatro o se hicieron o no sé o son muy nuevos o gente a veces que ni son actores y nomás no había dinero para el casting y es el primo de alguien tú como director le tienes que solucionar físicamente y es algo que yo aprendí en el teatro ¿sabes? ¿dónde va tu pie? ¿cómo hacemos para hacer este giro? esta vuelta esta cachada este vas a interactuar con alguien le vas a dar la mano así no es que es con la otra mano para que los dos puedan dar la vuelta así ¿sabes? y eso la verdad se aprende en el escenario en el cine es muy como puedes hacer juego de cámaras puedes hacer un juego de algo lo puedes solucionar con otros elementos claro el estar en un escenario te da otro tipo de herramientas para estar solucionando la conciencia del cuerpo también por ejemplo por ahí empezando y escuchar escuchar al público o sea y no escucharlo porque no lo oyes sino como sentir al público pues y eso ojo yo amo hacer cine me encanta yo lo disfruto mucho 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 disfruto hacer cine el proceso de esperar aunque no lo crean lo disfruto pero el teatro es mi escuela haz de cuenta si claro y por eso tenemos lo hemos dicho también aquí en el podcast mucho se nota mucho mucho aunque el actor tenga el que nada más haya salud en producciones gringas que tenga el acento más este americano más este que hay básico más americano que hay se nota un chingo cuando un actor viene de la escuela inglesa porque allá privatizan el teatro mucho y en Estados Unidos como su despegue fue la a nivel o sea artes su despegue fue justo la televisión y el cine no tienen esa escuela que lo hagan así como comentan pues ya es trabajo del actor y en la maquinita que es Hollywood muchas veces los castan porque están bien guapos y bien buenotes y la chingada y válido o los Nepo Babies justo pero te voy a decir los Nepo Babies justo pero te voy a decir una cosa un actor de teatro y pasa o sea pasa los actores que son de teatro en cámara y las actrices pues también en cámara saben verse atractivos ¿sabes? claro y el actor de cámara que nace en la cámara que es guapo y lo jalamos por ser atractivo o atractiva para la cámara lo pones en el teatro y se ve pequeño ¿me explico? si no si no tienen conciencia espacial de espacial porque estás acostumbrado a estar así aquí aquí y la cámara va a hacer el trabajo hay más elementos con que jugar el cine es aún más colaborativo ¿sabes? al momento digo y luego ya hay gente de teatro que le cuesta cine o sea yo siento que la dificultad de teatro es como el espacio el ritmo ¿sabes? mi primer acercamiento al cine fue capacitado por René Pereira ese es un cuate director de casting que está en Estados Unidos y también hay director y ha hecho varios varios este películas y todo eso bueno René Pereira llegó aquí y fue la primera vez que yo tomé un curso para cine y yo había hecho mucho teatro y él me retaba mucho porque me decía que me veía sobreactuado y él me decía es que vete en la cámara o sea te ves hasta ridículo o sea porque en serio los maestros de antes eran duros me dice te ves ridículo ¿no? porque estás sobreactuado ¿por qué me gritas? y él me decía tú eres de teatro y es cierto yo era de teatro entonces aprendía a bajarle el volumen pero me costó porque era desaprender y es lo que te digo cine es una dificultad técnica ¿sabes? como tienes teatro es otro pedo porque la persona más lejana está a metros de ti entonces te tienes que ver inmenso y tu expresión tiene que ser enorme y en cine la cámara la tienes aquí entonces si haces eso te sales de la cámara o sea y no me refiero literalmente te saliste del cuadro sino pum explotas ¿sabes? y te voy a decir una cosa regresando al tema estamos en el tema entonces Stanislavski obviamente no conocía lo que era el teatro y entonces yo creo que él también le quería dar el cine perdón no conocía lo que es el cine entonces también yo creo que él le quería dar recursos a su actor de entrar y salir en cada función porque eso es nuestro trabajo entras entras a personaje escena sales sale personaje y acá pues tenemos ejemplos de Jared Leto que no pudo salir porque se preparó años para ser un personaje lo hizo bastante bien y ya no salió si no su culto y su isla de mujeres lo atestiguan pero justo también o sea como que Hollywood ponle que en Estados Unidos no era antes el la meca de teatro como como en otros lugares Rusia Reino Unido lo que quieras entonces creo que malamente lo que lo que llevó a tener este conocimiento del método y tener o la escena de teatro ser tan chiquita para el para la gran industria que generó Hollywood que es nada más ponle Nueva York y Los Ángeles y se chingó pero tú dices una cosa Nueva York tiene muy buenos teatros y muy buena preparación actoral y yo siempre he dicho que un actor de teatro musical es más completo aunque luego de teatro dramático no te de tantos matices pero pues alguien que canta que baila y que actúa para mí es completo y Nueva York lo tiene ¿Cuál es tu musical favorito? me gustó mucho Hamilton y tenemos un episodio ¿de Hamilton? sí ah muy bien con Lolo de leyendas legendarias que lleva promocionando muy bien podemos cantar la de las Skylar Sisters y yo digo I'm Piggy ¿Cuál es tu Skylar Sister favorita? Piggy yo no le reconoce un minuto pues oye pobre pobrecita uno de los de los este diálogos más icónicos de de Hamilton de Hampton de Hampton de Hampton definitivamente de acuerdo pero entonces sí tienen pero bueno la gente del cine tal vez malamente que no quisieron hacerle hacer esto que comentas tú como trabajo de ir a hacer trabajo al teatro o lo que sea como el cine era tan mal visto o sea por tener ayuda entre comillas de la edición de la iluminación de los de los encuadres de lo que quieras y el cine era muy mal visto en esos entonces no es sorpresa que la gente que solo trabajaba en ese medio o que quería generar una carrera en ese medio buscara la validación que otra gente más grande le estaba dando a los actores que estaban que venían de teatro sí justo y aparte es que yo siempre he dicho ojalá que yo pueda hacer un día Hollywood y si digo si hago un día Hollywood que no vean lo que voy a decir este lo bajan si llega un día no nos avisas cortamos pero Hollywood llegó a distorsionar el tema de la actuación en el el tema de la actuación pues porque tanta ambición para generar dinero porque se convirtió en una industria cinematográfica el cine es una industria y deja mucho dinero y entonces distorsiona el arte o sea al inicio en la época de oro del cine en México y en Estados Unidos sobre todo Hollywood que era una un modelo de negocio si tú eras mi actriz tenías contrato por 15 películas y no me importaba cuál fuera tenías que hacer 15 películas y obviamente fulanita pues quería tener contrato por 15 películas y no le importaba qué tenía que hacer para obtener ese y entonces ahí tenemos que ahorita todavía nos dicen que si las actrices y los actores se tienen que permitir hacer todo para tener papeles que ya no estamos viendo a Josh y a Drake que dicen oigan ya eso no lo permitan saben y o teníamos gente que pues bueno ya tengo contrato por 10 películas pues ya se me ocurre que voy a escribir cualquier babosada para que salga algo y entonces no importaba porque decían te quedan en tu contrato tres películas y ya quiero sacar lana entonces le das y no teníamos un compromiso actoral no teníamos un compromiso creativo no había un compromiso en el guión y por eso crecían los grandes sets para nomás cambiar escenografía y seguir grabando y entonces eso hace que se distorsione lo que realmente es el actuar que es el prepararte el dedicarle le quita valor artístico claro empezamos a tener grandes actores que realmente Marlon Brando a mí me gusta y me ha gustado mucho tenemos a una Meryl Streep vamos teniendo cada vez a actores que dicen a ver espérate que ahorita decías no eres más importante que el gaffer pero que como se sienten dicen permíteme crear no si dame mi espacio creativo es muy válido pero justo esa desvalorización del arte es lo que hace que el cine quede en el suelo la percepción y los actores busquen esta la validez algo que traigo del teatro pero mira tengo tablas lo que dijiste al principio el que más sufre el que más sufre es el que tiene más validez y vale más su actuación o sea de que al final otra vez lo que decías al principio que te estamos premiando justo lo que me entregaste en esas dos horas o los seis pinches meses que yo no vi pero que en toda la gira de medios de esta película tú me estuviste platicando que viviste en otro lado que me fui y me refugié y me viviste en el tibet no sé o por ejemplo que yo creo que para mí también es uno un gran actor que es Christian Bale es cierto o sea por ejemplo para el maquinista bajar tantos kilos lo requiere el personaje ahí sí te lo justifico sí el personaje lo requiere porque el personaje tiene algo físico sí y eso no le no le no le no le generó tanto riesgo como subir peso para para el personaje de American Hustle American Hustle subió mucho ahí fue donde estuvo riesgoso y ahí yo dices carnal pues una botarga bien lograda como lo hizo prostéticos te pueden ayudar sin tener que poner en riesgo pero no tengo que habitar tengo que pesar tanto me tiene que doler caminar y otra vez no nada más físicamente por ejemplo Gary Oldman que es uno de los de los grandes exponentes del método y que ha sido muy abierto así que sí yo el método y la chingada decía que él aplicaba el método a nivel mental sí utilizando lo que él llamaba una mochila de dolor que era una bolsa con chuches o sea con cositas que le recordaban cositas físicas que le recordaban cosas que le triguereaban emociones sí o sea si a Gary Oldman se le murió su mamá llevaba un listoncito una foto de su mamá y luego tengo que llorar como si se hubiera a lo mejor el llorar era o sea de que ajá no el llorar era de otra cosa completamente diferente no me salió mi plan ya ven que hace muchos enemigos digo muchos perdón muchos villanos hacía muchos villanos el plan era llorar como si se te hubiera caído todo tu plan de 50 años bueno como lloré cuando se murió mi mamá sacó una foto de mi mamá y eso lo hacía y al final se convirtió en una carrerita de a ver quién sufre o quién sacrifica más físico mentalmente eso de Gary Oldman me sacó oye wow y te voy a decir una cosa eso por ejemplo yo soy muy malo llorando o sea para mí para llorar tiene que ser un proceso como me lleva mucho tiempo yo quisiera ser Victoria Rufo o sea yo no entiendo cómo esa señora llora no entiendo no entiendo cómo lo hace para llorar y tengo compañeros que está contigo y a mí me caga que me digan a ver llora pero tengo compañeros que a ver llora y lloran ajá entonces yo digo bueno no voy a estar poniéndome triste cada vez que tenga que llorar o a veces sí pero oye a veces tienes funciones jueves, viernes, sábado imagínate todo a lo mejor habrá gente que si lo hace y se respeta pero a mí no entonces yo lo que tuve que hacer es llevarlo a algo físico entonces trabajar con la respiración agitar la respiración y un poco tensar los ojos para que puedan salir las lágrimas yo lo descubrí de esa manera pero hay cuates que yo digo por ejemplo en teatro tienes en Ciudad de México miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo dos funciones tienes que llorar traer eso a tu mente cada vez cabrón te cansas y llegas un momento en que dejas de sentir claro ya no extrañas a la mamá pues ya no y eso en una industria y eso en una industria que no se compara a las grandes industrias de teatro imagínate un actor del método en teatro en Broadway ocho funciones a la semana tener que andar haciendo eso o sea no sé no es válido y yo creo que bueno no es sostenible cada quien sabe lo que se sacrifica por el arte no es sostenible eso tiene razón claro y hay gente que dice por este personaje doy todo y hay gente que lo sabe esta de Black Swan esta Natalie Portman Natalie Portman por ejemplo sacrificó mucho por ese personaje y un tema de salud mental y lo logró muy bien pero hay otros que dices dude pues ya volvemos ya eres leto con el Joker dices dude no es de huevo no es de huevo te sacaron en la película o sea saliste tres minutos y lo horrible es que exactamente o sea esto que hace Gary Oldman de su mochilita de dolor o sea de veras te está entregando las actuaciones que tú quieres que el director quiere que o sea te estás sacrificando tanto pero bueno entonces ahora hablemos perdón pero justo eso dices bueno chíngale Gary Oldman si me soy bueno pues sí bueno tal vez a Gary Oldman se le funciona y luego de repente volteas y lo ves pero también es Gary Oldman o sea no creen que escoja sus batallas si por eso es justo o sea que decimos saben sabes por quién sacrificas ajá tú sabes lo que cada quien sabe lo que sacrifica por ejemplo les traigo ejemplos no y después ustedes me pueden cootear en eso y después ustedes díganme cuáles ejemplos traen porque traje poquitos porque dije si no aquí vamos a estar todo el pinche día hablando de egomaníacos en Hollywood que quieren validar su arte pues no no acabamos sobran no digo que todos estos pero algunos ustedes decían cuáles por ejemplo Gary Oldman eso es la mochilita de dolor pero a nivel físico se fumó aproximadamente 30 mil dólares en cigarros para su papel de Darkest Tower que era Winston Churchill así wow y ahora tiene enfermedades estomacales de por vida y su Oscar aparte pero con el Oscar lo tiene las dos Dios a Dios quita como ves tú lo darías no por el Oscar te digo mira tuve un Oscar pero le tienes que chingar 30 mil dólares de cigarros y te van a quedar problemas estomacales no sé no haría eso no haría o sea no iría a ese punto para llegar a esa meta yo o sea el ejemplo que yo yo tenía preparado fue mi interpretación para resiliencia para un monólogo que hice por mucho tiempo y tuvimos ahí varios logros con la compañía Ojen Blanco hice resiliencia y yo interpretaba a un preso político interpretaba a un preso político en donde era un preso político de Uruguay existió el personaje es Carlos Liscano él existe en Uruguay era un rebelde Tupamaru que estuvo casi 30 años en preso pero en la tortura total cuando yo lo empecé a estudiar porque ese monólogo se basa en un libro que él escribe él contaba que en las uñas de los pies con una aguja les picaban para torturarlos que les metían palos de escoba por no sé en dónde que eran cosas atroces y yo decía no lo voy a hacer no pero entonces yo decía como yo puedo llegar a sentir en ese punto bajo mucho de peso sacrifique bueno no sacrifique pero me puse traía la barba muy larga pero mi director tuvo a bien a través del acto tratar de transmitir la desesperación que tiene un preso político entonces hay una escena en donde él narra que lo mete en un tambo y lo mete en un tambo y en el tambo salía el personaje o sea no había un tambo real yo bajaba la cabeza como si estuviera en el tambo de agua y salía y empezaba a respirar y en eso él me dijo tienes que transmitirle al público la asfixia que está dentro de un tambo de agua y entonces dije eso sí puedo aguantar la respiración porque el ser humano jamás se va a poder morir si aguanta el sol la respiración porque tu cuerpo solo vuelve a respirar entonces el cuerpo no está pendejo el cuerpo no es pendejo el pendejo es uno acá arriba nomás acá arriba entonces yo aguantar la respiración hasta en donde ya llegaba al límite pues ahí yo decía bueno estoy sacrificando a lo mejor algunas neuronas pero el público lo sentía ahí sí ese tipo de sacrificios sí había otra escena en donde yo mismo me golpeaba con una con una playera como si me estuviera latigando yo decía ahí sí o sea sí me puedo yo infligir ese tipo de dolor pero en escena en escena todo en escena nunca hiciste parte de ese proceso antes de antes de bueno pues en los ensayos y estuve estudiando mucho el personaje si me metí un tema en el tema haz de cuenta él coincidía con que tenía papá mamá y hermana como yo como mi estructura familiar mi papá mi mamá y mi hermana entonces pues él platica sobre lo que pasa con su familia porque al final de la vida se queda solo entonces ahí sí yo trabajaba mucho porque era una escena hablando de su mamá una de su papá y una de su hermana y entonces ahí sí yo trabajaba mucho en qué pasaría sí y cómo sentiría yo sí o sea ese ha sido como mi personaje como más definido o como más este tejido y sí trabajé mucho él cómo sentiría cómo lo haría qué pasaría sí sentía como a veces la angustia y esta parte de viejitos es que no lo quiero pensar porque me da miedo que pase por pensarlo ¿sabes? pero sí pensaba qué pasaría si no estuviera mamá si no estuviera papá o si no estuviera mi hermana entonces sí lo hacía de esa manera entonces también yo digo el método puede ser inteligente claro no me voy a meter 30 mil cigarrillos para un Oscar digo ¿por qué no puedo ganarme un Oscar por algo que voy construyendo? ojo fue muy criticado este Ken Ryan Gosling a ver no fue una mala interpretación no lo hizo mal parecía Ken un hombre no era un personaje complicado no o sea era un hombre pues Ken que al contrario no tenía que parecer complicado no tenía que parecer complicado y estaba cringe o sea tú veas el personaje yo pero era parte cuando lo fui a ver o sea me estás dando pena ser hombre o sea me estoy reflejando en él y es cierto es el mensaje somos somos bastante estúpidos y lo logró ok yo hubiera puesto a muchos otros antes de de Ryan Gosling pero no lo hizo mal y no creo que haya utilizado el método para interpretar a Ken claro que era a lo que yo iba a ir al final hablamos del método pero el método puede ser más bien es una herramienta de una variedad de herramientas que puede tener el actor para llegar a un punto y ya así como así como el director puede decidir una variedad de encuadres y luces y gente el director de fotografía el tal el director de teatro un ensamble o sea estas son herramientas dentro de una cajita de herramientas que es tan grande o tan chica como el actor puede o quiere sabes o como incluso el mismo papel de mande exacto y ya dices ah mira yo tengo que hacer esto es un carpintero al final por esto es artesanía es un carpintero yo quiero hacer este mueble qué herramientas necesito qué material necesito también qué materia prima necesito necesito investigación necesito ponerme en los pies de no sé quién y necesito este martillo sabes entonces pa 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 y empiezas a hacer tu mueble es eso entonces al final el método es una herramienta más aquí el problema es cuando glorificamos una herramienta que puede ser muy tóxica y le damos un valor al sacrificio que ojo a ver y yo le he dicho antes yo creo en el sacrificio por el arte tiene sus límites si creo que debe tener sus límites pero no tu estómago pues ya cada quien o sea y mucho menos terceros cada quien sabes pero este el problema en realidad es la glorificación y más si es sobre en el sistema capitalista que te da premios y dinero sabes es como ya de quieto se volvió loco por este papel asombroso dinero una cosa es que tanto va a llegar por ejemplo Gary Oldman por en este caso su Oscar sacrificar tu tu salud estomacal por el resto de tu vida pero por ejemplo otra es si se quiere pirar el solito mira tu pinche pedo tu pinche pedo pero empezar a mandarle condones y ratas vivas y muertas a Margot Robbie que chingado pobre Margot Robbie que al final si sabían de la rata de Margot Robbie no tiene final feliz una vez le mandó una rata y Margot Robbie dijo que hago con esta rata o sea una viva y que hago con esta rata y la cuido un ratillo y luego la adoptó Guillermo del Toro y se llamaba Vicente ah si y se murió se murió de viejita la rata bien cuidada calientita muy bien super bien cuidada bien por la rata comiendo hot cakes o sea en su ambiente se llamaba Vicente la rata Vicente la rata descanse en paz pero y por ejemplo Dustin Hoffman que para Kramer vs Kramer o sea se sabe que cacheteó realmente a Meryl Streep y que la andaba triggereando o sea a Meryl Streep se le acababa de morir su no recuerdo si era su novio de toda la vida o su esposo pero así de que ese año se le murió y este güey él decía yo estoy en método mi actuación mi actuación va a ser en método en la de ella tiene que estar también y le imponía el método a ella o sea le recordaba a la triguería a Meryl Streep porque oye pero Meryl Streep es una actriz del método si también y ella pero o no sé si porque Kramer vs Kramer fue de sus primeras yo no sé de ella y después ella lo aplicó ella casi se muere en una película porque ella quiso hacer la acción el propio stunt su propio stunt entonces casi se va era una escena en donde ella iba como en un rápido con un tronco no me acuerdo ella la filma y casi se va incluso bueno el diablo visto a la moda también lo hizo y creo que eso fue en los últimos años de la carrera de Meryl ella cuenta que la última vez que utilizó el método con esos últimos años por favor que no no los últimos años que hemos visto no 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 jamás que no que no deje pero por ejemplo ella en el en el set del diablo visto a la moda he visto entrevistas donde ella dice que aplicó el método para entregar al personaje súper bien y dijo y es la última vez que lo hago completo sí porque me la pasé horrible en el set todos jiji jaja todos bien padrísimo y todo y yo pues horrible todos me odiaban se le acababa de morir Casale si era John Casale bro ese es episodio podcast la historia de John Casale claro que va a ser claro que va a ser apúntenle ahorita lo apunto y Dustin Hoffman regresando un poquito este hijo de la chingada o sea que también es muy buen actor a mí me gustaba mucho cuando era morra o sea se me hacía muy guapito este y hizo una película que se llama Marathon Man ajá en la que se rehusó a dormir por 72 horas y qué padre la película y qué padre la actuación sí pero yo creo que lo mejor que salió de esa experiencia es la frase que le dijo Laurence Olivier este más impacto cultural esa frase que la película creo yo que le dijo cuando le contó de lo que estaba haciendo para llegar a ese papel Laurence Olivier palabras más palabras menos le dijo mi querido niño ¿por qué no intentas nomás actuar? justo no es más fácil o sea el güey así 72 horas sin dormir oye pero es que por ejemplo a ver sí es cierto ¿por qué no intentas nomás actuar? claro yo siempre he dicho hay veces que el papel te requiere que conozcas lo que hace por ejemplo Robert De Niro en Taxi Driver que también se puso a trabajar de taxista y de taxista en las noches y claro para grabar Taxi Driver sí dejó de dormir pero al final de cuentas tiene el sentido o sea si te vas a meter a ser un taxista estudia lo que hace un taxista y si puedes ser un taxista hazlo como esta la actriz mexicana que se puso la de clavados ¿se acuerdan de esta película? sí la actriz Carla Sousa Carla Sousa se fue a entrenar clavados y se convirtió porque de eso se trataba la película y ella dijo ok pues voy a interpretar a una clavadista quisiera acercarme lo más posible a lo que hace una clavadista y si yo puedo tener escenas de clavados lo hago eso también es el método y a mí eso se me hace bastante funcional ¿qué es lo físico? cada quien sabe lo físico del método que es lo que lo que priorizaba este Ladler sí no lo que lo que priorizaba Lee Strauss cada quien sabe lo que sacrifica diría yo ¿sabes? pero por ejemplo y estoy estoy de acuerdo en eso porque a veces necesitas hay experiencias que tú no puedes reflejar desde tu realidad pues ni como actor ni como escritor ni como director ni como nadie que haga cosas creativas en realidad a menos que seas como un artista multidisciplinario y solo hables de ti ok adelante pero cuando quieres contar una historia sobre todo cuando es una narrativa hay experiencias que no puedes reflejar desde tus experiencias propias desde tu realidad yo lo veo mucho por ejemplo en publicidad hay creativos que tienen un target que está lejísimos de ellos que es señores de 45 a 60 que tienen un yate ¿sabes? y les cuesta realizar mensajes porque está es algo muy alejado de su realidad hay herramientas igual que como un actor también hay herramientas hay investigaciones hay focus group que te van a dar insights te van a dar cositas para poderles hablar se puede ir tienes que ser un señor de 45 a 60 con un yate para hablarles tal vez no no si lo eres que chido si no no te puedes imaginar si tienes la probabilidad de convertirte va tómala este y si no mínimo intenta empatizar que es actúa ¿sabes? estoy de acuerdo yo lo veo a mi me gusta digo yo no estoy peleando con el sacrificio con el arte si siento que va a haber un límite pero es como una herramienta más dentro de tu cajita de herramientas pero por ejemplo justo lo acabas de decir en la publicidad o en la actuación la clave es investigar es un trabajo de investigación y ya o sea tienes que por ejemplo este Ladler decía no este Lee Strasberg créale una biografía al personaje créasela una biografía de dónde viene y a dónde va eso es como y de hecho muchos todavía en nuestros textos atrás tenemos lo que no se dice el texto del personaje o sea pero tú lo vas construyendo quién es para poder entenderlo y claro a lo mejor yo por ejemplo en este de resiliencia pues para empezar no soy uruguayo y no viví en 1972 iba a estar muy cabrón para que lo recree entonces investigo claro y te puedas investigar y tú ya debes de traer que es un poquito con lo que comenzaba Betty de vida interna y vida externa es tú ya traes tablas cosas que el personaje tal vez se dice en su cabeza que tal vez no van a llegar ya a la puesta de escena o al cuadro o a la toma pero tú lo tienes como tu reserva para tener todos estos insights todas estas cositas herramientas materiales para poder entregar lo que tengas que entregar claro sí claro y es eso es eso es una caja de herramientas con muchas cosas la cosa es que como sigue siendo validado cada año cada año como le decía al principio y premiado sigue siendo validado sigue siendo premiado se sigue y se sigue deformando porque como todas las cosas se está deformando o sea vendido cuando salió el Joker de Jared Leto o sea estaba la película y es como es parte de la promoción es parte del marketing sabíamos que salía 5 minutos no sabíamos sabíamos que se había vuelto loco por este personaje claro que sí pero te voy a decir una cosa sabíamos que bueno y es una pregunta ¿qué fue primero el huevo o la gallina? porque nos vendieron Sweet Sweet Squad por Jared Leto ¿se acuerdan? o sea al principio la promoción él tenía mucha presencia y a mí me ilusionaba verlo porque yo creía me gustó lo que hizo en The Dollar Boyers Dallas Dallas Boyers Club me gustó lo que hizo pues entonces yo decía quiero estaba expectante me emocionaba mucho el Joker de Jared Leto pero cuando veo en la película que lo veo 5 minutos yo digo lo hizo tan mal que lo recortaron o desde un inicio ya lo teníamos pensado lo que pasa con Suicide Squad es que Suicide Squad salió en verano de 2016 y a principios de 2016 salió Deadpool entonces Suicide Squad muchos lo han dicho se murió en la sala de edición porque quisieron recrear lo que hizo Deadpool porque DC andaba y sigue andando de la verga entonces eso fue lo que pasó pero pues de todas maneras ahorita lo vemos como un material de promoción pero antes que no era tanta la maquinaria o sea hablamos 70s 80s se utilizaba para esta validación al arte y eso es lo que llevaba a lo que el último tema que me gustaría tocar que es como esta herramienta no nada más se utiliza para acrecentar el ego de los actores porque la mayoría de los que conocemos o que asociamos en Hollywood con el método son hombres blancos la gran mayoría hombres blancos y super estrellas de que Leonardo DiCaprio Nicolas Cage Gary Oldman Daniel Day-Lewis que no puedo creer que no hemos tocado el tema de Daniel Day-Lewis que le dio pinches neumonía por no querer utilizar ropa que no fuera de la época para pandillas de Nueva York yeah no mames wow te penses que estoy tengo un personaje de color que ahorita ah un actor si ah pero es que lo tengo aquí en mis apuntes continúan bueno no digo que no pero son es en nuestro en nuestro bebé cultural a lo que lo asociamos son con estas personas y antes si bien no se utilizaba como un punto de venta o de promoción para un proyecto se utilizaba para que fuera el arte validada y eso creo que derivaba por desgracia a nivel de las mujeres de las actrices el método se convierte en una forma una nueva herramienta para abusarles no por ejemplo el caso de Shelley Duvall en una nueva excusa si una nueva manera una nueva excusa una nueva faceta no es excusa porque igual el abuso iba a estar ahí no nada más iba a ser como que ay pero es que es por el método sabes es el arte es el arte por ejemplo lo que te digo a Dustin Hoffman que le impuso el método a Meryl Streep no y a Shelley Duvall le pasó con con Stanley Kubrick Stanley Kubrick le impuso el método a Shelley Duvall o sea de que todos abusaron de ella emocionalmente en el set del resplandor y sin saber exactamente no lo encuentro pero es este que hace a un este dictador africano que entre los Forrest Whitaker Forrest Whitaker él es del método Forrest Whitaker es del método Cuba Gooding Jr si no me equivoco tampoco también es del método sí Forrest Whitaker antes de continuar que tan loco tienes que verte como para hacer ustedes creen que hay una correlación de estoy loco con soy del método o pasa en el camino Jim Carrey también ha hecho el método entonces mira y Jim Carrey no está loco no exactamente entonces porque hemos dicho muchas muchas personitas o más bien bueno yo creo que no yo creo que es un diagrama de Ben muy raro tú crees que sea un diagrama de Ben o sea una correlación o crees que sea una correlación directa es que hacia allá va mi pregunta es como estás del loco y por eso te gusta el método o te gusta el método y quedaste loco o es un diagrama de Ben yo creo que es un diagrama hay gente que le gusta el método y está loca y hay gente que no está loca es que yo creo a ver porque también hay actores hay actores que se caracterizan por ser del método ya los hemos dicho Daniel Day-Lewis Jared Leto Hugh Leyer muchos que lo defienden y que lo practican y que dicen que son pero hay otros que lo utilizan Margot Robbie lo utilizó con hay Tonya con este lo utilizó Margot Robbie Meryl Streep lo utilizó y dijo yo ya no lo quiero volver a hacer o sea también de Hillary Swan también lo utilizó o sea Jane Fonda Laura Dern ellas se definen hasta el día de hoy como actrices del método pero no las ves como Leonardo DiCaprio diciendo yo había sido vegetariano 20 años y me tuve que tragar un pedazo de bisón y así como que ¿sabes qué? está más chido que parezca un pedazo de bisón no sé o sea ya en sabor quién sabe en cuanto a actuación te la valgo en cuanto a actuación no sé pero es que por lo mismo tiene razón a veces el método es un discurso para obtener un premio para mí Leonardo DiCaprio su Oscar era en el lobo de Wall Street ese era su Oscar ¿sí? y ahora no sé si lo dieron se lo dieron después por por el renacido por premio de consolación o porque justo él le estuvo diciendo yo estuve trabajando un poco así la narrativa yo creo que fueron varios factores ahí ¿sabes? y no creo que haya inhalado cocaína en las pompis de nadie para yo sí yo sí creo yo sí creo de hecho yo creo que esa fue idea de Leonardo oye ni si metemos una escena ¿cuántos años tiene Margo? a ver pídele su INE 22 se arma se arma es de que miren hace 5 años inhalé cocaína creo que podría desde el trasero creo que podría funcionar en la película ¿qué te parece Martín? ok te he hecho cosas peores ¿sabes? yo creo que fue su idea Robert ayuda oye y bueno también hay cosas que distorsionan el método por ejemplo en Los Miserables está Anne Hathaway Anne Hathaway que a ver a mí me gusta mucho Anne Hathaway me gusta mucho actúa bien no todavía no creo que la veo en el gran papel Los Miserables no fue su gran papel pero como ella igual que Cynthia Clipbo se rasuró la cabeza en escena bueno no se le rasuró o sea se cortó el pelo para para la escena se dejan ver feas y entonces ahí también dicen pues eso también se puede justificar como una parte del método porque el método se ha distorsionado otro actor del método que nadie reconoce y que el pobre no creo que gane un Oscar es Tom Cruise él hace sus escenas de acción y se pone a riesgo y mi respeto porque ese güey tiene mejor condición cuerpo y físico que el 90% de la humanidad pero Rodri Resol está loco sí o sea Rodri Resol a mi punto qué tan loco quién sabe o sea ustedes qué creen que sea obviamente estamos como teorizando yo creo que tiene relación directa es un diagrama de Ben o solo aplica si eres un hombre blanco privilegiado pues no solo aplica pero como funciona la narrativa yo sí le corto un poquito de slack les doy tantito de chancita porque es hacia donde nos ha llevado creo que tiene mucho que ver la muerte de Head Legend en 2008 tiene mucho que ver porque se distorsionó completamente no era porque estaba metido en el papel el güey cuando se murió ya ni siquiera estaba grabando el papel del Joker ya estaba grabando otra cosa que no terminó y se murió por cosas completamente aparte pero es así como que lo dio tanto que se murió por su papel y eso generó otra nueva ola de método más pirado que es en el que estamos viviendo ahorita justo o sea detonó un poco más entre más pirado mejor entre más pirado mejor y entonces vamos a esto para que utilices el método para ganar un premio o para dar una gran actuación es que yo creo que en las esferas de Hollywood es lo mismo sí o sea sí o sea pero qué triste que no puedas consagrar una actuación si no tienes un Oscar exactamente exactamente es terrible y tenemos grandes este retractoras del método sí entre ellas Jodie Foster que dice mi método es hacer lo que yo creo correcto no necesito yo sentir al personaje ni investigarlo por años a menos que esté interpretando Enrique VIII o sea si estoy interpretando a una señora de 50 años sí 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 o sea no necesito qué es eso qué tan lejano estás de la experiencia incluso hay otros métodos para actuar como por ejemplo una creación de personaje basada en estereotipos que funciona no a un borracho a ver el borracho no no necesitas porque ya tenemos el estereotipo no necesitas pareciera que yo estoy estudiando un personaje para borracho pero no o sea a mí me gusta pero puedo decir pero podría interpretarlo muy bien pero al final de cuentas o sea hay otras estrategias justo como dice Jodie Foster o sea me pongo me pongo a trabajar o sea no tengo que estudiarlo porque también la actuación es una técnica o sea también es un proceso no es una metodología la actuación no es a juego es artesanía es arte es artesanía más de una manera de hacer cualquier mueble y depende del carpintero es como te va a quedar y las cosas que va a hacer es exactamente lo mismo así es incluso se hizo meme ahora en los oscares pasados con Sandra Hewler que fue la actriz más este premiada del año pasado si no contamos los premios gringos este por anatomía de una caída y por la zona de interés le preguntaron y se te digo se hizo meme le preguntaron en la en la alfombra roja oye para la escena donde están peleando que es como que su clímax de actuación en la película anatomía de una caída que se está peleando con su esposo que le dijeron cuánto te tuviste que preparar o sea cuánto para dar esa escena para hacer esa interpretación y ella les comentó así como que con la cara más despreocupada o sea dijo pues prepararme no me tenía que preparar o sea yo me tuve que yo llegué yo me aprendí mis líneas en mi casa llegué y llegué a hacer mi trabajo claro y lo tienen tan y se me hace feo que está tan tan entrelazado oye el tener que sacrificar cosas al menos en la narrativa de Hollywood tener que sacrificar cosas para que se valide tu actuación fuera de lo que hay en tu actuación se me hace bien horrible porque muchos de los comentarios de ese meme era como que estos reporteros no están acostumbrados a entrevistar gente que no es gringa o sea primera vez con una actriz alemana porque lo que ellos tienen como validado de lo que es una actuación valiosa difiere un chingo no supieron qué hacer con esa respuesta no supieron porque entonces era así como que ah ok entonces no hiciste nada no le aventaste a nadie nada para o sea no cacheteaste a Mariel Streep como y es que es justo lo que decíamos en toda nuestra temporada de Oscar los premios lo gana la narrativa de la película de la película o de los premios o cualquier narrativa no o sea vamos lo que esté en pantalla cuenta pues pero cuenta cuenta para que estés ahí pero lo que gana es la narrativa al final qué es la historia que vamos a contar con estos premios porque al final estos son unos premios económicos y políticos sí claro entonces cuál es la narrativa que vamos a contar que sacrificaron mucho no dándole el premio de mejor actriz a esta sí a Lily porque yo pensé que se lo iban a dar porque no se lo habían dado nunca ni a un hombre ni a una mujer de origen nativoamericano y aparte la terrible historia que tienen con justo Marlon Brando justo Marlon Brando es cierto pinche Marlon Brando me cagas a la verga no miren que bien rompe quinielas dicen algunos rompe apuestas sí él también fue parte de aplicarle o sea de forzarle el método a una actriz a María a María Schneider Schneider creo que sí pero te voy a decir una cosa bueno ya luego hablaremos no es que Marlon Brando también vivió mucho era un hombre bisexual probablemente homosexual en un Hollywood donde en una cajita pues el único que tenía que hacer era como era el mejor actor pues actuar y no sentía el pobre no hacía nada más o sea ya él estaba muy cansado muy cansado en el padrino al final ya no le gustaba ser parte de Hollywood y vio el crecimiento de la industria del cine de un punto a otro claro él es el crecimiento verdaderamente del cine como siendo la primer tele entretenimiento puro a convertirse en una forma de arte a blockbuster sí justo o sea él vivió el 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 literalmente solo le faltó el Netflix sí digo no que pudo haber sido un tirano muchas cosas un posible violador tal vez sí pero al final de cuentas sufrió por eso no estamos en Hollywood sufrimos luego ok pero Hollywood si nos habla sí vamos cuántos cigarrillos me tengo que fumar cuántas veces tengo que cachetear a Miguel lo hago gratis que me pegue oye no me atrevería no podrías no jamás 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 pero ella diría dale dale estoy seguro que ella hay una entrevista no me acuerdo qué reportero mexicano alguna vez fue ven chiquito ven pégame de que cuando estaba haciendo su último la actuación de su último de su Oscar más reciente la de ay cómo se llamaba la pinche película pero hizo Marga de Thatcher la dama de hierro la dama de hierro que alguien algún reportero mexicano no me acuerdo ahorita quién tuvo la oportunidad de ir a verla al set ya cuando ella dijo el metodillo ya rompimos ya no somos panas pero que de todas maneras él la vio que estaba atendiendo a la prensa porque pues justo esta necesidad de hacer promoción de que estás haciendo la película y de que bueno vamos a grabar una escena con ustedes aquí por favor respeto y ella jajiji con el director con su actor en escena y la chingada dicen acción y ella dijo casi escuchas la maquinita o sea escuchas el el click del cambio y lo sale y regresa pero también lo que decía Stanislavski en ese entonces Manuel Strip cuántos años tiene haciéndolo y empleada todos los años todos los años no deja de jalar no deja de jalar ella puede ella tiene ese músculo bien ejercitado oye en México este Emilio López Tarso era igual yo una vez vino a un obreteatro aquí en en Torreón y yo pude por el Isauro yo creo que todavía estaba estudiando cuando no porque fue hace mucho tiempo pero algo estaba dentro del Isauro pero yo estaba en bambalindas tras bambalindas viéndolo tras las piernas y él estaba en piernas en una silla de ruedas con un tanque de oxígeno así y entonces acción lo deja se para entero pum a escena y da da cátedra en escena pum 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 llega se siente otra vez y descansa sí o sea y el señor tenía ya sus ochentas y del método también autodenominado del método sí descanse en paz sí descanse en paz sí ojalá también a gustito que ande a gusto ¿traes más ejemplos? no o sea traigo más pero quieren regresar a ellos Leonardo DiCaprio que en el renacido se tragó carne crua de visón siendo vegetariano por décadas durmió adentro del cadáver de un animal y se expuso a temperaturas bajo cero pero irá su Oscar chachín chachín Nicolas Cage se tragó una cucaracha en la película de Vampire's Kiss no es su única este representación del método pero es la que dije yo no mames ¿por qué? este guácala no se me se te va engordado no pero la traje para el mamí quien no se comía una cucaracha dormido no lo sabe no lo sabe no pueden responder esa pregunta Daniel Day-Lewis toda su pinche carrera para pandillas de Nueva York de Martin Scorsese les digo le dio una neumonía porque él dijo mi personaje no puede no me puedo poner una chamarra ¿qué es eso? entonces no había chamarras oye o sea y pero bueno también yo también traje mis ejemplos drásticos por ejemplo Hilary Swan se metió tanto en el papel de un hombre así tanto tanto que sus vecinos en un punto llegaron a creer que era un hermano de ella o sea tanto tiempo que estuvo trabajando para Boys Don't Cry ¿verdad? para Boys Don't Cry sí tanto tiempo que pensaron que estaban robando su casa alguien había llegado a invadir oye Adrian Brody el de en The Pianis el pianista se mudó a Europa y se llevó nomás dos maletas dejó atrás todo o sea su novia él hizo como cuando pero hizo el ejercicio de dos maletas como cuando se fueron a los campos de refugiados justo hizo el mismo ejercicio se despidió de su novia este para empezar a sentir en su propia piel la desolación y el abandono de ser una víctima del holocausto le quiero dar un abrazo ahora sí él me quedó bien fíjate a mí también el ganador del Oscar más joven en la historia de actuación sí 29 años sí Charlize Theron también este es una actriz del método en Monsters ¿cómo se llama? este no es Monster en Monster este Monster Ball es la de esta es la de Halliburri ¿verdad? sí la que le dio el Oscar Halliburri este en Monster también Charlize Theron bueno hizo ella obviamente ahí te apretaba a una chica lesbiana pero al final de cuentas no se metió tanto en esa parte pero hizo todo un ejercicio del análisis del personaje que también está basado en la vida real y a mí Charlize Theron me impresiona porque se me hace y el otro día lo dije en los Oscars la actriz más hermosa de Hollywood y se me hace bellísima y todos sus personajes usan prostéticos justo porque yo creo que ella sabe que su rostro saca entonces soy demasiado hermosa para este papel soy perfecta y Charlize Theron en Monster deconstruye su rostro y su cuerpo sube de peso y todo sí le hicieron prostéticos aquí en su frentita creo ¿no? para Monster sí porque la asesina a la que interpreta tiene esta cuadrada sí y yo sí me acuerdo que yo veía a Charlize Theron y me decía no es Charles Theron y mi mamá enseñándome esa película a los 12 años si es mi mamá también es muy fan de Charlize Theron y aparte se ve que es bien buen pedo ahora en los Oscars que fue a pedirle shots al Guillermo siempre ¿no? ya tiene como su relación mi tequila ya tiene como su relación de años y Daniel Day Luis también hizo una casa con sus propias manos para la película de The Crucible con Winona Ryder basada en la obra hizo una casa como hacían los peregrinos que romántico que padre yo tengo que saber cómo se hace una casa siéntate mejor estudiar el guión o sea pero aprendió a hacer casas sí es cierto hermano muy útil para la actualidad aprendió a hacer casas ahora sabe lo que pasa un carpintero en set ojalá que interprete un carpintero pronto ojalá no ya no ya está retirado y este es su último Oscar porque pues el señor se retiró que fue por la película de Lincoln y estuvo siete meses en papel no mames siete meses estás loco o sea ahí sí serás voy a jugar a ser Lincoln yo creo que voy a ser Díganme señor presidente quiero ser Porfirio Díaz de que hey vamos al teatro no 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 traigo ganitas no eh gracias pues no sé es que yo creo que yo creo que es justo se ha ido por desgraciadas ha ido deformando esto del método a lo que necesita la industria para para la industria la industria no ve individuos por más que cómo se llama por más que Bradley Cooper diga yo mi ego me pide que yo tenga un Oscar yo solo voy a ganar yo solo voy a ganar al final es una máquina más en el pinche perro sistema que sigue beneficiándose sí o sí se vuelve loco Jim Carrey las cucarachas que se trae Nicolas Cage aunque no tengan Oscars o sea bueno Nicolas Cage si tiene pero aunque no les genere esa actuación Oscar al final la industria es la que gana justo y ganamos los espectadores a veces en algunas ocasiones en veces a veces y es que es eso es la validez la industria sigue ganando esa validez de que lo hizo con el método acuerde que sé que el cine es una arte de verdad oye y eso y como lo decíamos hace un ratito está distorsionado el método porque le aplaudimos al que ese chingo quién sabe cuántos cigarros y al que comió ratas y al que comió no sé qué pero la persona que estudió cómo es por ejemplo una clavadista o cómo trabaja un taxista no porque no hay sacrificios pero es el método también sigue siendo el método sigue siendo Estela Adler estaría muy decepcionada de todos sus tendas no se crean y orgullosa de nosotros y orgullosa de nosotros claro que sí el shout out de Estela hasta arriba mamita al final de cuentas toda esta información es para que consumamos de forma un poquito más crítica y no nos traguemos la narrativa de Hollywood de cada año que por desgracia yo creo que va a seguir siendo un tren de aquí en adelante de aquí en adelante oigan yo no sé si Mark Ruffalo sea un actor del método espero que no porque a mí me gusta mucho cómo actúa y lo siento orgánico lo siento honesto honesto es que a veces siento que los que exploran otro tipo de actuación lo siento hasta honestos fue estudiante de Estela ah mira de Estela Adler pero es que digamos que yo creo que todos los actores tenemos en cierto punto el método como herramienta pero que lo practiques es otra cosa y yo creo que Mark Ruffalo es honesto yo creo que si es que tomar para lo que tengas que entregar que tomar del método o de otras herramientas para llegar a donde tengas que llegar estoy viendo Benicio del Toro Melanie Griffith me gustan todos ellos son del método pero del método de Estela Adler que es la única más amigable y justo lo que dices el investigar incorporarlo a tu propia técnica de actuación el que estamos medio criticando es el de Lee Stasberg pero si Robert De Niro Benicio del Toro Mark Ruffalo Melanie Griffith que lo que decías de Robert De Niro que no es o sea chingarte 50 mil cigarros es meterte a trabajar de taxista un ratito y sin promocionarlo nadie sabía bueno también eran otros tiempos eran los 70's pero así de que un chingo de gente no es como el gran sacrificio ir a meterte de taxista no un mesito dos semanas aprender una lanita extra la necesitud de ser taxista me sé mover en Nueva York exacto con Nueva York de todos lados de todos lados hay una anécdota cagada que le puedo encontrar a mi esposa de 35 de quien sabe así es pues sería todo ¿no? super muy bien ¿cuál es la actividad del método favorito? ándale Marlon Brando nada ahora sí me cachetea Meryl Streep Meryl Streep yo por darle la chingada a Armando Laura Dern bueno tampoco te cae bien Laura Dern no sí sí me cae bien Laura Dern pero se me hace que tiene cara de pedo no sé sí me tiene cara de pedo pero es buena es buena Laura Dern yo la miro mucho sí An Amarish Story sí así se llama An Amarish Story yo sí no ¿no te gustó? no sí la película es buena pero yo creo que si le iban a dar el Oscar ese año era por Mujercitas yo soy fan de las actuaciones que en seis minutos te lo dan todo esas actuaciones no se vuelven a parar en set y me vale pito fíjate las actuaciones para actriz de reparto próximo año las actuaciones sutiles las amo las amo los que son poquito y aportan a la película volvemos a The Lobo Wall Street de este John Mertal no Matthew McGonaghy son un chingo de blancos perdón Matthew McGonaghy que te dejo así wey esto más que no me sale como esa es un meme este me dejó pues son las que marcan sí marcan este no sé yo no tengo actores favoritos no pero del método menos este no sé Mujercitos me gusta mucho mucho Robert De Niro es un clásico Robert De Niro y Benicio del Toro siento que Benicio del Toro tiene un estilo particular que digo este vato que y luego ya siempre que lo veo en la película le digo este vato que no pero porque y luego avanza en la película y digo te odio está bien han hecho bueno yo aquí produciendo han hecho una este tema sobre la diferencia actoral que a mí se me hace abismal entre los ingleses y los norteamericanos no pero siempre lo mencionamos no pero es una cosa o sea iba a decir Olivia Colman es un otro tema o sea yo no discutiría si es el método o no porque la siento muy profesional por ejemplo y aparte yéndonos a la a lo que permean en internet yo creo que por eso Sandra Hewler si son me Olivia Colman es tan así como que los gringos de que ay que divertida que padrísima que quirky porque no se toman para nada tan en serio como los gringos siento que si vivían en México saben que es un jale pues y que lo que está en escena es una cosa y lo que estoy afuera es otra yo siento que si lo transforma los transportáramos a la Ciudad de México en el ambiente a este de la escena de la Ciudad de México Olivia Colman y ellas vivirían como serían las tías como de Coyoacán y los otros serían como los que ya viven en Polanco porque los que con su primer con su primer cheque de teatro se endeudaron con un este con un departamento de un cuarto en Santa Fe en Santa Fe y las otras estarían así hippies en Coyoacán y ellas hacían que haciendo su su hora y media de camino todos los días saludos a todos de las lomas de Polanco y de Coyoacán también los actores ingleses en metro todos los días una hora y media desde su casita claro pero ellos aprecian pasear a su perro bien a gusto en Coyoacán ellos aprecian poder ir al expendio todos los días por sus caguami te imaginas a Olivia Colman con su bolsa así que van sonando los cascos super si super si a Olivia Colman super si bro super si wey la otra vez en una entrevista yo como si fuera mi amiga porque lo es en mi mente lo es la otra vez en una entrevista así de que le dieron un tip no un tip no un dato curioso de que pedo había sido la palabra la maldición más antigua de la que hay registro de que alguien usó pedo derogativamente y ella tengo una app de pedos una app que hace sonidos de pedos y yo y yo señora me adoro muy bien y ya wow excelente gran dato con eso cerramos está buenísimo muchas gracias por escucharnos por vernos se viene el episodio 200 estén atentos la gente que viene a Torreón no se traiga una chamarra o quien sabe o quien sabe la mañana está un poquito fresco no quien sabe quien sabe los que no vienen a Torreón pueden apoyarnos en Patreon desde 2 dólares al mes nos pueden apoyar en Patreon y tener contenido exclusivo cada mes y los capitanes de la desarme tienen un shout out como ellos Enrique Gutiérrez Daniel Álvarez Rodolfo Barrientos Brintor Ale Gallegos el hermano Ada Bella Angélica Garza Beca Vargas Elizabeth Gutiérrez Paola Laureano Eduardo Canales Efimeral Gerardo Salas y Diana Colín y los mayores de la desarme tienen un shout out personalizado por Betty o por quien sea ellos son Alex González y Zulma hola Alex y Zulma este que actor del método en que colonia de la Ciudad de México güey también estaría padre en que colonia de Ciudad de México vivirían o en que estado de la república vivirían tales actores pero por ejemplo Alex es que no sé si son de Ciudad de México Alex y Zulma pero Alex me vibra Roma Norte ok ok Zulma y Zulma Roma Sur no no Roma Norte está chido mi mis tres Zulma va a narvarte si va a narvarte no sé no la conozco pero me del valle del valle pero la centro ok no sé no sé no sé saludos gracias por darnos dinero gracias por apoyarnos y también se pueden unir a los miembros de YouTube los miembros beta en adelante pueden ver el episodio un día antes que todos nuestros miembros alfa también tienen un shout out ellos son Daniel Palacio y Andrea Valdez muchas gracias por apoyarnos este a ver Arturo si quieres para Patreon sacamos 10 actores y les ponemos estados de la república que les parece estados de la república o sea en que estado de la república vivirían jalo 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 va va pues eso va a ser el contenido de Patreon para este mes entre no sé si otras cosas salen y pues ya suscríbanse denle manita arriba al video coméntenos lo que quieran comentarnos y síganos en Spotify Google Podcast Apple Podcast todas partes las redes de Arturo van a estar aquí en la descripción del video por si lo quieren seguir y síganme ven síganlo no sí cualquiera y también no 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 sí sí es obligatorio y síganos en todas nuestras redes sociales yo fui Armando Castañón yo fui Betis Dado y yo soy Arturo Aranda y esto fue Desarmando el Podcast con Betis nos escuchamos la próxima semana adiós bien padre ¿sí? sí llevamos aquí una hora y media y no me había dado cuenta y no me había dado cuenta no me había dado cuenta no me había dado cuenta